Muy contenta de estar acá de nuevo, fue todo un éxito la verdad y estamos con mi familia muy contentos de todo lo que se fue dando y la verdad que es mucho agradecimiento el que siento y hace un ratito que te contaba toda la energía que se sintió y gracias a Dios yo creo que todo eso funcionó para que yo esté hoy acá, la verdad que sí. Contanos cuánto duró la operación y qué dijeron los médicos. Bueno, fue una cirugía difícil, no fue una cirugía fácil, era una cirugía programada para cuatro horas más o menos y al final fue una cirugía de siete horas y media, o sea, bastante larga con algunas complicaciones intraoperatorias pero para todo lo que me dijeron que podía pasar, la verdad que llamémosle milagro, llamémosle energía positiva, lo que sea pero nada de eso, digamos, ocurrió, digamos, fue como mucho más tranqui de lo que me dijeron que iba a ser y la verdad que nada, la recuperación en Buenos Aires fue maravillosa, me operé en el Instituto Fleni que la verdad que tiene profesionales de primera categoría, eso se puede vislumbrar y me atendieron súper súper bien, fueron muy amorosos, algunos ya sabían la historia de Lua así que me tenían como, me tenían bastante cuidada, así que re lindo todo y bueno, la cirugía, como te digo, fue un éxito para los cirujanos, nos lo dijeron nosotros, a nuestra familia también y nos dijeron que bueno, que había sido dentro de las posibilidades un éxito si bien yo tengo un pedacito de tumor que dejaron por una cuestión de calidad de vida, digamos para no comprometer más el facial y bueno, mi deglución y demás que está afectada decidieron dejar ese pedacito, pero que bueno, con controles y bueno, posible radioterapia se puede sobrellevar, así que bien ¿Hace cuánto fue la operación? Hace un mes y diez días hoy, la verdad que parece mentira que estoy hablando acá la verdad que con lo mal que me sentía hace un mes, cuando recién salí de cirugía me era muy difícil caminar y bueno, hablar y tragar, hacer un montón de cosas que son muy simples para uno yo pensé que esto me iba a llevar mucho tiempo y uno lo ve tan largo y dice hoy, no sé si voy a llegar o si voy a poder y la verdad que estar sentada acá hablando con vos y sentirme bien y decírtelo es realmente milagroso yo realmente, como te digo, creo que fue mucho de la energía que viví los días antes que me enchufaron como, me llenaron de vida y me están dando mucha energía para seguir adelante con el proceso que es largo, pero que, como te digo, va extremadamente rápido nadie lo puede creer, ni siquiera la misma gente en Flenny así que, muy feliz con eso respecto a los gastos, el costo de la operación que bueno, que por eso se hizo muchísimos sorteos, rifas, eventos y bueno, eso la verdad que fue un éxito nosotros, al principio, como yo te decía la publicación que yo había hecho no tenía como fin, digamos, cubrir los gastos pero terminó siendo una fiebre así espectacular y la gente fue muy solidaria con nosotras y terminamos cubriendo casi, te diría que un poco más de la mitad de la cirugía inmediatamente que empezó la repercusión mi obra social respondió, por supuesto a veces se necesita un poco de presión social para cubrir algunas cuestiones que son básicas y que son fundamentales y que todas las obras sociales deberían cubrir pero bueno, se pusieron en contacto conmigo y decidieron pagar lo que faltaba digamos, el dinero que faltaba para nosotros poder completar el total de la cirugía efectivamente se hicieron cargo de eso y bueno, llegamos a cubrir el 100% de la cirugía yo hice una publicación en su momento y la verdad que la gente siguió colaborando me está ayudando muchísimo todavía hoy con los gastos de la recuperación de la neurorehabilitación que es muy cara y que hasta no tener mi certificado de discapacidad que va a salir en poco tiempo todavía es un costo muy difícil de afrontar bueno, el hospedaje allá ayudar a mi familia a que se quedara conmigo en esos días en Buenos Aires todo, desde la Municipalidad de Carlos Paz hasta los vecinos que fueron a cada evento compraron empanadas se quedaron a ver las bandas y demás llegamos y fue realmente para mí histórico, mágico, increíble y un ejemplo para todos nosotros no para mí solamente que bueno me quedo con una energía hermosa y con un recuerdo bello de todo lo que ayudaron sino para toda la gente de Carlos Paz que por ahí necesita una mano y no se anima a pedir y la verdad que como te digo, creo que la sociedad carlospazense es muchísimo más solidaria de lo que todos nos imaginábamos así que nada a través ahora de este mensaje agradecerles a todos porque creo que sin ellos no estaría acá sin duda Luba, respecto a las secuelas bueno, seguís en rehabilitación y ahora hace falta ¿qué? ¿cómo se sigue? y ahora es cuestión de darle tiempo a todo lo que bueno se tocó en cirugía es una cirugía como te digo muy compleja que afectó mucho mi equilibrio yo perdí la audición y del oído derecho y por ahí eso me hace difícil un poco estar estable caminar y demás pero bueno como te digo es todo de a poquito tengo muy buenos profesionales que me están ayudando con mucha buena onda buen humor gente joven que está como con muchas ganas entonces a mí me incentivan y cada día hago un poquitito más trabajo mucho estoy casi todos los días de la semana rehabilitando dos o tres veces por día y bueno y en la cuestión de deglución y facial y demás también me están ayudando con fonodiología con con kinesiología para para empezar a recuperar un poco la movilidad más que nada por la función digamos más allá del del hecho de que es molesto digamos yo conozco mucha gente que ha tenido parálisis facial y te lo pueden decir también es más que nada funcional es la cuestión de la dilución de poder ocluir bien el ojo pero bueno todo esto como vos sabrás no me ha impedido dibujar así que eso es algo que está bueno siempre tuve movilidad en mis brazos y eso también fue milagroso y respiré por mis propios medios y eso también fue mágico así que estoy muy feliz